Música 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 Ah, aló, ey ¿Cómo estás? ¿Todo bueno? Estoy llamando por internet y estuve viendo un hotelino que vos ten Ah, es un hotelino ¿Vos tenes piña colada? Ah, piña colada, teperina Ah Ah, todo frío va Todo, eh, está bien Está bien, está bien Escucha una cosinha ¿Vos tenes piñetinha? Ah, piñetinha ¿Es agua caliente o es agua frío? Ah Ah, sí, calor Ah, calor, sí, claro, claro Escucha una cosa ¿Vos entiende? Ah Escucha una cosa Su hotelino es más ¿Vas, eh, tranquilinho O es más y... Ah Ah, ajú Muchísimas gracinhas, eh Vá Salve, tchau Salve 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 Salve